¿Qué es el Big Data Startups and Innovation? ¿Cómo realmente el Big Data está convirtiéndose en una oportunidad para todos y aquellos negocios? Ahora, en esta sesión, vamos a hablar del Big Data o de los datos en general como creadores de nuevos negocios, de nuevas empresas, de startups. Y lo vamos a hacer de la mano de dos iniciativas de soporte a estos nuevos negocios, una incubadora, una aceleradora de negocios. Y, finalmente, durante esta misma sesión también tendremos un proyecto innovador donde nos explicarán un ejemplo de un repositorio común de rendimiento de este tipo de tecnologías. Teniendo en cuenta el tiempo, voy a hacer ya ahora mismo la palabra a los ponentes. Recordaros que podéis hacer preguntas vía Twitter. Yo intentaré recopilarlas para, de alguna manera, en estos últimos diez minutos poder dar paso a estas preguntas. Y, finalmente, también hacer la parte publicitaria. Eurecat también está contratando. Hemos visto que, durante el día de hoy, ha sido uno de los temas prioritarios. Pues, Eurecat, tercera planta, tenéis las diferentes ofertas. Y, ahora sí, ya doy paso a Xavier Ruiz. Es el fundador de Smart Monkey, una spin-off salida de Incubio, donde se desarrollan tecnologías y soluciones Big Data para la optimización de procesos mediante computación distribuida. Su interés por el mundo de Startup le hizo trabajar durante más de dos años en la incubadora de Startups Incubio, una de las tres incubadoras más importantes del mundo sobre Big Data. Nos presentará Smart Monkey, donde el Small Data puede llegar a ser Big Data. Muchas gracias. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿El Big Data es necesariamente Big? Bueno, esta es la pregunta que me gustaría que fuéramos reflexionando a lo largo de la presentación e intentar a ver si podemos llegar a alguna conclusión. Bueno, como bien ha dicho Marc, soy el fundador de Smart Monkey. He estado durante dos años trabajando en Incubio como Technical Lead y os presentaré brevemente qué es Incubio y un poco qué hace. Incubio no deja de ser una incubadora, un ecosistema en el que hay diferentes piezas y hoy me centraré sobre todo en lo que es el Big Data Academy, que es donde están todas las empresas. Luego entraré así por encima en el resto de partes. ¿Qué es Incubio? Una incubadora de empresas, sobre todo enfocadas a las empresas en el Early Stage, o sea, muy reciente creación, y con un staff de más de 20 personas de diferentes ámbitos. expertos en marketing, en tecnología, en finanzas, un poco para ayudar a estas empresas en sus fases iniciales donde no tienen los recursos para adquirir ese conocimiento ni tampoco la necesidad de tener un senior con 10 años de experiencia. Entonces, la incubadora les apoya y les pone esas pequeñas ayudas para intentar formar un equipo y el día de mañana ser un equipo formado y con una cierta experiencia. Al final, minimizar los errores. ¿Y qué pretende ser Incubio? El key partner en el sur de Europa para todo el mundo startup. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a partir del método Incubio. El método Incubio está basado en el Lean Startup. No sé si alguno de vosotros lo conoceréis. Es una metodología ágil para desarrollar empresas de manera muy rápida y minimizando los fallos. Para ello, pues hay diferentes fases y cada una de estas fases lo que intenta es mejorar y conseguir una serie de checkpoints para poder evolucionar y ver que la empresa va teniendo éxito, demuestra valor y al final los clientes consiguen introducir su producto. Este es nuestro portfolio. Hay diferentes empresas que ya han salido y estas son un poco las que aún siguen en ello y luego hablaré un poquito más detalle de Textum y Smart Monkey, que es el proyecto que estoy liderando ahora mismo. ¿Qué más piezas hay en el ecosistema? Tenemos Incubio Research, que es la conexión con la universidad. Este es un centro dentro de las universidades para encontrar talento desde el principio y un poco para ver esos proyectos que no dejan de ser investigaciones puedan llegar a ser un día una empresa. Luego tenemos GameBCN, que es la incubadora específicamente para videojuegos y luego tenemos Yield, que es una plataforma de Big Data, una serie de herramientas que la incubadora proporciona a las empresas para ayudarlas y que el Big Data sea un diferencial en sus productos y servicios. Y después de los 18 meses de estar en la incubadora, las empresas cogen dos rumbos. Podemos salir como empresas ya constituidas, con su equipo formado y ya vendiendo a sus clientes o, por ejemplo, salir a aceleradoras, como por ejemplo Startup Bootcamp. Déjenme que les hable ahora sobre Textum, uno de los proyectos de Incubio. ¿Alguien conoce este libro? ¿Alguien sabría decir por qué fue un bestseller en el 2006? ¿Y alguien es capaz de decirme qué es lo que piensan los lectores? Bueno, estas son las preguntas que los editores se hacen continuamente y que raramente son capaces de contestar. Aquí es donde Textum, a partir del social media, de los datos que la gente va publicando, pues un tuit de, oh, me ha encantado este libro o me ha gustado porque no sé qué, intentan capturar mediante algoritmos de inteligencia artificial para poder contestar esas preguntas. ¿Cómo lo hace? Mediante algoritmos de Natural Language Processing consiguen identificar qué es lo que a la gente le gusta o no le gusta. ¿Para qué? Al final, lo que pretenden hacer es dar una herramienta de ayuda a los editores para que puedan decidir qué libros publicar porque tienen más probabilidad de éxito y otros que no. Al final, ¿en qué se basa todo esto? En pequeños fragmentos de un tuit, una recopilación, datos sueltos, por así decirlo, de internet, no necesariamente grandes, sino pequeños. Y de aquí un poco la pregunta del principio. ¿Es necesariamente Big Data para sacarle el valor? Ahora voy a hablar de SmartMonkey, es el proyecto que estoy liderando ahora mismo y un poco ha sido mi evolución dentro de la incubadora. Y para ello voy a hacer también más preguntas. Todo el mundo conoce este juego, habrán jugado, más o menos fortuna. ¿Pero alguien es capaz de decirme cuántas posiciones diferentes puede tener este cubo? Nadie contesta. Tengo la solución. Bueno, no se ve muy bien, pero es 4,3 por 10 a la 19 opciones diferentes. Estamos hablando de un cubo pequeño, insignificante, de 6 caras. ¿Cómo puede ser, no? Y el récord está en 5,25 segundos. ¿Cómo puede ser que tantos millones y miles de millones de opciones diferentes sean capaces de resolverse en tan poco tiempo? Porque hubo alguien que desarrolló un algoritmo específicamente para resolver este problema en muy poco tiempo. Es big data, no es big data este problema. Al final son 6 caras, 9 posiciones por cara y 4,3 por 10 a la 19. Es una cantidad brutal, ¿no? A partir de algo insignificante como es un juego de niños. Pero en el mundo real hay problemas que se parecen a este. Y en este caso SmartMonkey se está centrando en estos tres casos, el multi-stop routing problem, que es, para que todo el mundo lo entienda, una empresa como Seur, UPS o una empresa de recogida de residuos ha de parar por diferentes puntos en su recorrido habitual. El decidir en qué orden visito esos puntos es un problema muy, muy complejo. Luego veremos un poco cuánto de complejo es este. El segundo problema es el package fitting. Imaginaos que tenemos una factoría y nosotros creamos cajas con productos y esta factoría está en China y tenemos que meterlo todo dentro de nuestro contenedor. La diferencia entre un contenedor a uno, a tener que poner dos, el coste aumenta mucho del producto unitario. Entonces, poder organizar todas esas cajas de manera inteligente para que quepan en uno solo puede ahorrar muchísimo dinero. Y, por último, el tercer problema es el problema de scheduling. Todo el mundo alguna vez en su vida ha tenido que organizar horarios. Organizarlos para la clase o para el equipo de deporte es sencillo, pero cuando estamos hablando de hospitales, cuando estamos hablando de empresas con 3.000, 5.000, 15.000 trabajadores, puede ser realmente muy, muy complicado. Entonces, aquí es donde nuestra tecnología puede ayudar. Para hablar un poquito de la complejidad de todos estos problemas, tengo aquí el Travelling Salesman Problem, que todos los técnicos habrán tenido que resolver en algún momento de su vida. Vemos que para seis paradas, estamos hablando de 720 opciones, que son, pero tampoco es muy complicado. Pero si nos vamos a nueve paradas, que es simplemente dentro de ese mapa, ponemos tres puntos más y decidir en qué orden tenemos que visitarlos todos, aumenta hasta más de 350.000 opciones diferentes. Si nos vamos a N, tenemos N factorial. Como ya debéis deducir, intentar utilizar la fuerza bruta no es una muy buena idea. Y de aquí es donde surge el proyecto de Smart Monkey. Surge de, tenemos una habitación, tenemos nuestras salas de trabajo, nuestras oficinas con cientos, miles de ordenadores, que a la hora de comer, por ejemplo, pues están así, vacíos, totalmente vacíos. Y podemos reutilizar esa computación sobrante que nos está aprovechando para solucionar problemas operacionales de nuestras empresas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Tenemos que molestar a nuestro gran amigo de sistemas? Pues aquí es un poco donde venimos, donde está la innovación. Cogemos la esencia del proyecto SETI, que es vamos a ceder parte de nuestros recursos, con la utilización de los navegadores. Sin tenerlos que molestar, procesamos datos directamente en los navegadores. Chrome, Firefox, están muy optimizados, tienen motores de JavaScript muy optimizados y son capaces de dar rendimientos muy superiores. Entonces, juntando estas dos cosas, lo que conseguimos un poco es dar esta solución. Soluciones óptimas a partir de recursos limitados, pero que en cantidad, en conjunto, son una gran potencia de cómputo. Y para terminar un poco, creo que el tamaño no importa. Lo que realmente es importante es el valor que le demos a los datos que sacamos. Muchas gracias, Xavier. A continuación, doy paso a Ángel García, socio director de Startup Bookcamp, Internet of Things and Data. Es un directivo emprendedor e inversor involucrado en el sector, junto con alguno de los emprendedores de más éxito de España. Es socio fundador de Lanta Digital Ventures, un fondo de capital de riesgo en fase inicial. Ángel ha sido director y accionista en Fractus, una empresa tecnológica europea muy reconocida en el ámbito de la industria de las telecomunicaciones. Nos presentará una aceleradora internacional en Barcelona y los casos de éxito de Teraki, Enovalis y Datazumi. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Yo voy a intentar un poco explicar qué hacemos en una aceleradora de Startups, porque al final hay que explicar dos cosas, que es una Startup, que esto creo que más o menos todo el mundo lo tendrá claro, y qué es la aceleración. La primera pregunta quizás para entender el público. ¿Quién de vosotros ha hecho, ha pensado o piensa en algún momento montar su propio negocio, montar su Startup? Raise your hand. Bueno, bastantes potenciales clientes. Lo que hacemos, Startup Bootcamp, dejadme que os explique qué es Startup Bootcamp. Startup Bootcamp es probablemente una de las aceleradoras con la red más grande del mundo. Tenemos programas en funcionamiento en diferentes ciudades del mundo, como podéis ver, en Londres, en Ámsterdam, en Singapur. La semana pasada abrimos en Miami, que ni está aquí. Lo cual es muy interesante para las Startups, porque tener acceso a esta red de forma inicial cuando te incorporas a un programa es muy relevante. Pero más importante es todavía que al final las diferentes programas, las diferentes aceleradoras, no competimos entre nosotros. Y no competimos porque cada programa se centra en un vertical, en una industria específica, trayendo al programa de cada ciudad las mejores Startups, las mejores emprendedores en ese vertical específico. Por ejemplo, en el programa de Londres, pues se meten en el programa de Londres, lo que hacen es FinTech, son Startups o emprendedores que intentan tener innovaciones dentro del sector financiero, ¿no? Es Londres. O en Alemania hacen Trust for Energy. En Barcelona lo que hacemos es Internet of Things and Data, y probablemente es la razón por la que estoy aquí. Con lo que lo que hacemos cada año es intentar traernos las mejores Startups del mundo a nuestros programas en cada una de estas ciudades. El año pasado nos nombraron la mejor aceleradora de Europa. Es algo de lo que estamos orgullosos y por eso hay que ponerla slide, ¿no? Cuando te nombran. Pero creo que es fruto del trabajo de más de seis años. Hace seis años que se creó Startup Bootcamp, lo cual hace que ya es un modelo de negocio probado. Es decir, de incubadoras, de aceleradoras, se habla mucho. Hay muchas que nacen, desaparecen. Nosotros llevamos seis años haciendo esto. Evidentemente hemos cometido muchos errores, pero vamos aprendiendo a intentar mejorar el proceso. Estos son algunos de los números que quizás refuerzan nuestro mensaje. Hoy ya son más de 300 Startups aceleradas en diferentes programas de todo el mundo, de las cuales el 74% recibió financiación y el 82% todavía están vivas. Creerme, es un 82% de ratio de supervivencia a las Startups. Es muy relevante, ¿no? Probablemente es porque hacemos alguna cosa bien. Otro de los aspectos quizás es más importante en Startup Bootcamp es el nivel de los partners o de los corporates que dan apoyo a nuestros programas. Yo, otra vez, creo que no hay ningún acelerador en el mundo que tenga este nivel de acceso y de este soporte. Tenemos compañías como Google, Amazon, Intel, Samsung, Cisco, Sony. Compañías que realmente invierten en nuestros programas, dan soporte, con un objetivo claro para ellos, que es tener acceso a la innovación. Las grandes compañías, cuando pretenden tener acceso a la innovación que los mantiene en una posición relevante, pues tienen innovación interna en las compañías, por supuesto, mirando a hacer innovación a través de vículos de inversión, o montar un fondo de capital riesgo, o invierten en compañías para tener acceso a la innovación. Otra de las formas es involucrarse en productos como Startup Bootcamp, en las aceleradoras, mirando a tener acceso a esas compañías de fase incipiente, de fase inicial, en una industria, en un vertical específico. Pues probablemente los bancos se centrarán más en el programa de Londres y otras compañías más en aquellos programas que realmente tienen un interés. Cuando eres un joven emprendedor que lo que pretende es crear una nueva compañía, poder ser capaz de tener acceso a este tipo de compañías para ayudarte a resolver esas dudas, esas preguntas que tienes de forma inicial, creerme, es priceless, tiene un valor incalculable, ¿no? Porque uno de los principales motivos de fracaso de las Startups, de las compañías en fase inicial, es que construyen cosas en base a sus propias premisas. Entonces, tener acceso a estas compañías, poder entender lo que el cliente... Las Startups cuando vienen al programa, muchos suelen decir a los emprendedores, I think, I believe, y lo suelo decir, I don't care about what you think or you believe. Vamos, es un poco probable, entendemos, hablamos con los potenciales clientes, tengamos acceso a los inventores, hablamos con mucha gente para realmente validar si lo que pensamos que tenemos que construir es lo más adecuado. Porque de otra forma construiremos cosas si las Startups al final viven en un ecosistema de poco tiempo y poco dinero, que si te equivocas no hay segundas oportunidades. Con lo que es muy importante entender y tener ese feedback de primeras marcas mundiales, porque si al final el día que vas a ver a Cisco, llevas seis meses desarrollando algo, y en esa famosa reunión con Cisco, Cisco te dice, It's really nice, but we are not interested. Se acaba tu compañía. Entonces, tener acceso a todo esto, a muchas personas, yo creo que es extremadamente relevante, y tener compañías como estas realmente involucradas en los programas es... La gente de Intel, que evidentemente están muy interesadas en temas de Internet of Things y Data. A mí cada día mi contacto de Intel en Londres me llama cada tres semanas y me dice, Ángel, ¿something new? Luego al final, si las Startups ahora no lo han negocio con Intel, pues es una segunda derivada, ¿no? Pero ese interés por parte de las compañías es muy notable. Y esto es lo que hacemos en Barcelona, Internet of Things y Smart Data. Y un poco lo que comentaba el anterior ponente, ¿no? Realmente hay pocas cosas que sean Big Data. Creemos más importante el tema de Smart Data, porque al final Internet of Things, como más o menos todos sabréis, vamos a tener muchas, muchas cosas conectadas, lo cual va a generar un volumen de datos muy grande, pero creemos que el valor no está propiamente en la generación de esos datos, sino aquellas compañías, aquellos emprendedores o aquellas Startups que sean capaces de gestionar esos datos de una forma inteligente, creando nuevos modelos de negocio, nuevos servicios o nuevos productos, al final, para el usuario final. Con nosotros, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Natural Language Processes, son conceptos que realmente son muy relevantes para nosotros. ¿Cómo hacemos esto cada año? Lo que hacemos cada año es, nuestro programa es un programa de aceleración de tres meses, esto es realmente aceleración, y pasan muchas cosas durante los tres meses, pero como podéis ver, dedicamos incluso mucho más tiempo a seleccionar, a buscar por todo el mundo las Startups más interesantes para incorporarse a nuestro programa. Y para eso, hacemos muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado lo que tuvimos, tuvimos 250 aplicaciones, para 250 Startups del mundo que querían venir a Barcelona y incorporarse a nuestro programa, de 16 países diferentes. Bueno, yo creo que este es Rema Calve. No solo por la marca Startup Bootcamp y por la calidad de nuestros partners y nuestros sponsors, sino porque realmente lo que hacemos de carácter a las Startups es identificamos Startups por todo el mundo, creamos nuestra propia base de datos, y luego viajamos, porque como vemos aquí los 12 pitch days que podéis ver aquí, nos vamos a Londres, nos vamos a Amsterdam, a intentar encontrarnos con estas compañías, e intentar entender si son interesantes para nuestro programa. Porque el proceso de selección es muy exigente, el proceso de selección, precisamente por los partners que tenemos. Es decir, cuando tienes partners como Intel, como Samsung, el nivel de la calidad de las Startups que les tienes que introducir, pues tiene que tener un elevado nivel, con lo que nuestro programa no es una página web online recibiendo aplicaciones, sino realmente un proceso, como habéis visto, más de cuatro meses, mirando a encontrar las más interesantes. Y ahora, me pidieron que os comentara algunos casos de las... El año pasado, al final, lo que tuvimos en Barcelona, finalmente seleccionamos 10 Startups de siete países diferentes, que vinieron a Barcelona durante los tres meses, y hablaros de algunas de ellas. La primera es, muy rápidamente, porque creo que voy mal de tiempo, Datumais es una compañía que lo que pretende hacer, y a veces citamos una frase que dijo en su día, si recordáis, Donald Rumsfeld, el former Secretary of Defense de los Estados Unidos, que dijo algo así como sabemos lo que no sabemos, pero a veces no sabemos lo que no sabemos. Esto puede ser un trabalenguas, pero al final lo que viene a querer decir es que en ocasiones desconocemos aquello que no sabemos. No voy a seguir con este trabalenguas, pero probablemente lo que hace Datumais es intentar capture data, that is a capture, por las compañías. Quizás un ejemplo es lo que suele funcionar mejor, una agencia de viajes puede estar trackeando, monitorizando todo lo que ocurre en las reservas, todos los bookings, pero probablemente no traquea aquello que no le es de interés, probablemente no traquea de que en el último mes hubo 600 peticiones para un viaje a China, pero como yo no me viajo a China, pues no lo sé. Es por poner un ejemplo, esto es lo que hace Datumais, a la parte lo hace de una forma que no es intrusiva para las compañías, y esto que creo que habrá muchos técnicos aquí, genera muchas ventajas, ellos conectan el colector, indirectamente en el cable de entrada de la compañía, no se involucran en los sistemas, evitando que el sistema no sea intrusivo, no sea un coste adicional para la compañía, y evidentemente no tenga riesgo, lo cual sabéis que para la gente de sistemas muchas veces es un problema. Rápidamente me han dicho un minuto con lo que InnoValys, es una compañía francesa, que tuvieron una brillante idea, descubrieron que los científicos no publicaban todo lo que hacían, y descubrieron que esta información, descubrieron, perdón, que los científicos solo publicaban aquellos experimentos que habían tenido éxito, pero no publicaban aquellos experimentos que no habían tenido éxito en el campo científico, y descubrieron que para las grandes corporaciones que estaban intentando de hacer los mismos experimentos científicos, tener acceso a la información de los errores que otros científicos habían realizado tenía un valor incalculable. Lo que hicieron es contactar, poner en contacto científicos de cara a que publicaran sus diferentes experimentos fallidos y a las corporaciones que tenían interés en tener acceso a estos experimentos fallidos para básicamente reducir costes y no volver a inventar la rueda otra vez, es decir, es un experimento que ya se había realizado, esto es lo que hicieron, era una especie de marketplace poniendo en contacto data de los científicos de experimentos fallidos con corporaciones que estaban dispuestas a pagar por tener acceso a experimentos fallidos y no tener que volverlos a realizar. Yo creo que es un brillante approach, voy muy rápido, su modelo de negocio al final es tenemos unos científicos, luego crearon una tool, una herramienta que era de mucha utilidad para los científicos para hacer todas estas publicaciones, las corporaciones pagan por tener acceso a estos experimentos fallidos que al final les ahorran dinero y los científicos pues publican sus experimentos fallidos teniendo acceso a un revenue share a un porcentaje de dinero si hay una tercera compañía que realmente cobre por esto. Es el ejemplo de peer-to-peer marketplace en internet. Y finalmente Teraqui, Teraqui es precisamente esta. Teraqui fueron, recuerdo, Teraqui vinieron a la compañía que eran dos doctores alemanes de quantum physics, dos doctores alemanes de quantum physics que lo que han inventado es un algoritmo que les permite procesar data de la siguiente forma, son capaces de coger un volumen de data, descomponerlo hasta un factor 10, descomponerlos hasta el 10%, enviarlos, al final sabéis que el mundo de internet, de las cosas conectadas, los sensores, se transmite mucha información, y ser capaces de reconstruir este data otra vez en el sitio de recepción hasta el 100%, aplicando los quantum physics. Os pongo un ejemplo claro que entenderéis la compañía. Ahora acaban de cerrar un proyecto con una compañía de un fabricante de coches, los fabricantes de coches con los coches conectados, con los coches sin conductor, generan un volumen de datos brutal, o sea, tienen más de 200 sensores cada coche, de hecho nos decían que en 6 horas de conducción un coche sin conductor generaba 2 gigas de data, evidentemente si estás en el conductor tienes que intentar enviar el data, lo cual 2 gigas es imposible de enviar, hicieron el primer piloto gracias a los contactos de Startup Bootcamp Teraki y han conseguido reducir los 2 gigas de data a 90 megas enviarlos. Evidentemente la compañía de automoción ahora ya ha puesto un cheque encima de la mesa, pero al final esto es lo que hacemos en Startup Bootcamp, es decir, coger a gente con un potencial, con una idea, yo creo que el ejemplo de Teraki es bastante claro, dos doctores en quantum physics y alemanes que tenían una idea, un algoritmo, pero al final les enseñamos cosas de negocios que probablemente muchas veces son las limitaciones que tiene la gente técnica y les ponemos en contacto con las personas, con las compañías adecuadas para validar esa idea. Gracias. Por último, doy paso a David Carrera, trabaja como profesor asociado en el Departamento de Arquitectura de Computadores de la OPC, también es investigador asociado en el Barcelona Supercomputing Center en la línea de Investigación Autonomic Systems y Business Platforms. Nos presentará un proyecto llamado Aloja. Aloja. Aloja, bueno. Bueno, gracias. Vengo a hablaros de un proyecto que se llama Aloja. El objetivo del proyecto lo contaré en un segundo. Es un joint effort entre el BSC, el Centro Nacional de Supercomputación, y Microsoft Research y últimamente alguna que otra empresa. Empiezo por situar el problema con el que empezamos a trabajar. Básicamente, esto es un Big Data Congress, todo el mundo viene aquí a hablar de algo de Big Data. Voy a coger como referencia un framework, Hadoop, posiblemente el más antiguo de los que hoy en día se consideran Big Data. Hadoop como tal tiene más de 100 parámetros de configuración software. Eso es solo Hadoop Runtime. Si añadimos encima de diferentes capas de software, eso todavía se complica más. ¿Cómo se configura un framework de Hadoop? Es complicado. Hay muchas variables. Es bastante habitual que la gente diga salto del mundo de bases de datos relacionales, me meto en el mundo de Hadoop y acabé usando el triple recurso siguiendo la mitad de rápido que iba anteriormente. El problema es la configuración en muchos de estos entornos. El mundo de la configuración de Hadoop y del tuning de los frameworks normalmente está dirigido por rules of thumb. Básicamente uno lee un blog post por ahí que dice por cada core mete tres maps y no sé cuántos gigas de RAM, se queda tan contento, lo prueba y dice funciona mejor que la default configuration, pero eso no quiere decir que sea la configuración adecuada. En el mundo de Hadoop, en el mundo de Big Data, Spark, cualquier otro de los frameworks que queráis imaginar, hay tantas aplicaciones como colores. Cada una de las aplicaciones tiene un patrón diferente. Estos son tres ejemplos, aplicaciones sintéticas, pero cualquiera que podáis imaginar tiene patrones parecidos. Con lo cual, no hay una solución que haga fitting a cualquier posible configuración del framework. La siguiente cosa es que además tenemos infinitud de posibles entornos de ejecución. Desde el clásico on-premise donde tenemos que decidir en qué invertimos cuando queremos comprar el hardware para nuestra infraestructura o si nos vamos al cloud podemos escoger entre diferentes cloud providers en IaaS, en diferentes plataformas como servicios. Es cada vez más habitual usar Big Data como servicio, la gente no quiere entrar en configuraciones, pero a la hora de la verdad cuando uno pasa a plataforma como servicio el problema lo movemos al cloud provider. El cloud provider tiene que hacer la configuración por nosotros y no hace una configuración personalizada, con lo cual alguna cosa tenemos que escoger también sobre eso. ¿Qué os dirán los vendedores? Los vendedores os dirán todos ellos que ellos saben un montón del tema. Saben tanto que por un precio os lo explicarán, incluso os arreglarán vuestros problemas, pero ese conocimiento no lo van a compartir e incluso podría poner en duda que todos tengan tanto conocimiento como dicen que tienen sobre estos frameworks. ¿Qué es Aloja? Aloja es un framework, un framework, es una petición de Microsoft que nos hizo a DSC por nuestra experiencia previa en entornos a Hadoop, en este caso, en el cual nos pedía democratizar el conocimiento sobre la configuración y tuning de frameworks de Hadoop. Como framework, ¿qué quiero decir? Hay una parte que es automatización de benchmarking, hacer el deployment, ejecutar las aplicaciones y coleccionar resultados, algo que toma su tiempo y que nadie quiere hacer, quiere la información pero no quiere el proceso, un repositorio en el cual uno puede customizarte, puedes tener tu propio deployment, toda la herramienta, todo el framework es open source, puedes tener tu propio deployment, tu repositorio local con tus conocimientos, nosotros tenemos uno público que es Aloja.bsc.es donde tenemos más de 50.000 ejecuciones que uno puede ir y consultar y luego un frontend de Analytics para analizar eso. El trabajo está sponsorizado inicialmente por Microsoft pero tenemos convenios con Rackspace, con Intel, con Sandisk, con Melanox y estamos trabajando con Spec para intentar que esto forme parte del nuevo estándar de Big Data. Vamos por pasos, la primera parte he dicho que era la automatización del benchmarking, dos pasos, la primera es provisioning, uno tiene que decidir cómo hacer sus test, uno quiere hacer su evaluación de cómo configurar su entorno y lo que le damos es un framework que con cuatro comandos muy sencillos puede hacer levantar un clúster en Azure, en Amazon, donde quiera, enviar allí las aplicaciones y los datos, se hace la ejecución, se coleccionan los resultados, eso se hace automáticamente, estamos trabajando en varios cloud providers y tenemos varias plataformas de PASS, de plataforma como servicio integrados. ¿Cómo definimos lo que es un clúster? Un fichero de configuración, unas cuantas líneas en lo que uno, lo único que hacemos le ponemos un nombre, definimos los parámetros básicos, pues cuántos remote volumes vamos a tener, cómo lo vamos a asociar, el tipo de máquina virtual que queremos en IaaS o en PASS, poca cosa más, le damos el botón y se empiezan a ejecutar una cola de trabajos que nosotros le hemos pedido que explore. ¿Cuál es el segundo paso? El frontend. El frontend del repositorio como tal. En el repositorio lo que tenemos es hacer browsing de las diferentes ejecuciones, podemos clicar en ellas y ver cómo se han comportado. Hasta aquí es esencialmente browsing de resultados. Ejemplos. Cogemos una aplicación clásica de benchmarking en Hado Terasort. No es igual la más representativa de nada en concreto, pero es el que usa mucha gente para comparar entornos de ejecución. Esto es una ejecución en 48 máquinas en Azure. Básicamente, lo que tenemos es tres configuraciones distintas. Una en la que tenemos dos contenedores por máquina slave, otra con tres contenedores y otra con dos. La diferencia entre esta y esta es el número de contenedores, entre esta y esta aquí es que en la primera tenemos discos locales, estamos usando el bandwidth de los discos locales, en la tercera estamos usando remote volumes. El cambio de dos contenedores local, dos contenedores remoto, es esperable, seguramente, no es necesariamente cierto en todos los entornos, pero es posiblemente esperable, trabajas con rate intermedia, con lo cual puede ser más lento. El segundo caso no es tan evidente, porque añadiendo más capacidad de computación estamos yendo más lentos. Esto es la típica mala interpretación de lo que es un framework de Big Data. Yo tengo más recursos de CPU, me sobra algo de memoria en los nodos, le meto más tareas paralelas y espero que todo se ejecute más rápido. El problema en esta aplicación es que es IObound, está limitada por la entrada y salida. Cuando vamos a mirar el tiempo de espera de los procesadores, tiempo de IOwait, el tiempo que los procesadores están idle, esperando que algún dato les llegue de disco, lo que nos damos cuenta es que en las aplicaciones con tres containers por nodo local, lo que le está sucediendo es que tiene demasiada presión en el subsistema de entrada y salida. Básicamente es una mala configuración, aunque podamos crear que es mejor. Es una aplicación IObound. Otras cosas que podemos ver, tenemos diferentes tecnologías de discos o de redes. Si alguno de vosotros tiene que montar un clúster Big Data, seguramente se preguntará qué tipo de discos pongo. Pongo muchos discos rotacionales juntos, pongo SSDs, me compensa o no me compensa, voy por gigabit Ethernet, 10 gigabit Ethernet, InfiniBand, IP sobre InfiniBand, que es lo que necesariamente, que es lo que me puede interesar en cada momento. Lo que hacemos es tenemos, a partir de la repositoria información que recogemos, diferentes testings y nos puede hacer gráficos como esto, normalizados, en el que en el 1 tenemos la media de ejecuciones que hemos visto para cada una de las aplicaciones y luego todo lo que está a la derecha son speedups, son aceleraciones, lo que está a la izquierda son slowdowns, son ejecuciones más lentas que la media. Cuidado también con sacar conclusiones rápidas, a veces uno piensa que comprando el hardware más caro lo tiene todo hecho, puedes acabar teniendo una configuración con en este caso SSDs y InfiniBand, lo más caro, lo más rápido técnicamente hablando, pero a la hora la verdad puedes tener una aplicación como la que está en Naranja Workout que es esencialmente intensiva en CPU, con lo cual pagamos el plus de coste pero no tenemos ninguna ventaja en rendimiento. Esto también es una clásica situación en la que la gente se encuentra. Otras cosas que podemos observar, número de Remote Volumes, cuando vais al cloud y queréis provisionar máquinas virtuales y tener storage remoto, sabéis que habitualmente os limitan por IOPS, el número de IOPS que podéis tener por cada una de las máquinas virtuales y eso es una cosa que conservan bastante los cloud providers. Una estrategia puede ser yo pongo muchos más Remote Volumes, pago el extra y tendré mucha más velocidad, ¿hasta qué punto vais a escalar? Ese no es el... poner más dinero y gastar más dinero no necesariamente quiere decir subir el rendimiento. Estoy hablando de costes varias veces porque es una de las dimensiones que le damos al problema. Cost effectiveness es una cosa que nos importa y les importa especialmente a los cloud providers también. Una de las vistas que tenemos, estos son datos de Rackspace, por ejemplo, es deployamos diferentes clusters y analizamos cómo es el cost effectiveness de cada uno de ellos. Eje de las X tiempo de ejecución, eje de las X coste de la ejecución. En cloud providers es sencillo, en on-premise es un poco más complicado de calcular, pero a la hora de la verdad uno puede descubrir que se va a configuraciones que igual sobre el papel son mucho más rápidas pero que no se adaptan a nuestros workloads. Con lo cual lo que estamos haciendo es perdiendo efectividad, estamos gastando dinero innecesariamente porque el tiempo de ejecución no mejora. Última de las cosas que os voy a comentar aquí es calabilidad de los cluster size. Número de máquinas virtuales a tiempo de ejecución. Esta gráfica es bastante interesante porque nos ayuda a entender a qué punto no es necesario hacer más grande el cluster de máquinas virtuales. Es el punto en el que el coste sube y particularmente el tiempo de ejecución no se reduce. Esta gráfica también es interesante porque si uno tiene el tiempo y el dinero para irlo probando, si vais repitiéndola sobre los cloud providers en plataforma como servicio, que este es el caso, varias ejecuciones a lo largo de los meses veréis que esta gráfica cambia. Están activamente, muy activamente cambiando parámetros de configuración en background porque necesitan encontrar las mejores configuraciones. Estas gráficas cambian mucho a lo largo del tiempo. Y las últimas dos cosas que voy a comentar. Hasta ahora lo que se ha explicado del proyecto es que usamos herramientas para automatizar la extracción de información, estructurarla y ponerla en un repositorio bonito y luego analizarla activamente. Pero no queremos que la plataforma quede allí, queremos que el framework vaya más allá de allí. Tenemos un equipo de gente trabajando en temas de machine learning y deep learning aplicados sobre esto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que tenemos varios teras de datos ya coleccionados en el repositorio público. De eso podemos extrapolar muchas cosas. La primera de las cosas que queremos hacer es cubrir espacios de búsqueda en los que no podemos llegar. No podemos hacer millones de ejecuciones, podríamos, pero no las vamos a pagar. Y lo que queremos hacer es tener la capacidad de decir predicciones acuradas de si cambiara estos parámetros de configuración, ¿cuál sería el tiempo de respuesta y el coste de mi ejecución? A partir de un cierto volumen de datos eso es algo realmente factible y tenemos varios aproches en ese sentido. Y la última de las cosas es knowledge discovery. Lo que estamos trabajando es en guiar el tuning de los administradores. Cuando uno quiere ajustar el rendimiento de su framework Big Data para sus workloads, lo que le hacemos es le ayudamos a encontrar cuáles son los parámetros que realmente hacen la diferencia. Hay muchas aplicaciones en las que la decisión de disco y red puede ser el 80% del efecto rendimiento. Cuando barres el espacio de búsqueda te das cuenta que muchos de los otros tienen influencia infinitesimal en el conjunto del rendimiento de tu aplicación. Con lo cual el guiaje de construirle un árbol de importancia al administrador y decirle no, estas son tus alternativas y a cada paso que dé este volveremos a abrir un árbol a partir de la decisión que has tomado y hacerlo automáticamente es la línea en la que estamos trabajando. Y eso a velocidad de rayo es esencialmente lo que estamos haciendo en el proyecto. Gracias. Muchas gracias. David. Tenemos cinco minutos. Preguntas. He visto muchas manos de gente que quería montar alguna startup. Aprovecharos. Tenemos aceleradoras, tenemos una incubadora. Si no, tenemos a David para proyectos innovadores. Para el resto tenemos a David. Por tanto, si no tengo yo preguntas. Es decir, en el Twitter no he visto. Pero bueno, ahora es el momento. Una. Hola, buenos días. Es una pregunta para Ángel solamente por curiosidad pero que creo que también supongo porque he visto en las slides que tenéis la distribución que en Holanda tenéis cuatro cuatro sedes. Supongo que es porque hay más más movilización de las startups. En Holanda tenemos cuatro programas dos en Ámsterdam y dos en Indóven probablemente porque fueron los primeros que empezaron y segundo porque el programa de Indóven que es la sede de Philips a nivel mundial. Philips está muy involucrada y realmente hay un elevado potencial. Pero al final las ciudades como os decía antes los proyectos los traemos de todo el mundo en una ciudad concreta. La ciudad final es un espacio para poner a todo ese ecosistema junto durante un periodo de tiempo pero no es especialmente relevante al final. Aprovechando la pregunta al final lo que quiere decir si hay alguien que quiere aplicar al programa estamos en los últimos días ya quiero comentar mi libro también. El próximo lunes y martes haremos la selección final de las 10 startups que se incorporan al programa. Si alguien también está interesado en participar como mentor tenemos un pool de más de 60 mentores en el programa pues también encantado de hablar con él. Más preguntas? Hola, gracias. ¿Estas startups tienen que estar formadas ya como empresa constituida o ustedes ayudan en este proceso? Es decir, pueden ser dos personas que simplemente tengan la idea y se las ponen a través de la página web supongo o tienen ya que estar con algún cliente o un prototipo final demostrable o es una idea que pueden llevar a cabo en estos tres meses? La verdad es que todo. La mayoría el año pasado tuvimos startups que vinieron al programa que habían ya levantado financiación de más de medio millón de euros y teníamos otros como probablemente estos dos chicos alemanes que ni habían constituido la compañía. Los chicos alemanes no solo les ayudamos a constituir la compañía de todos los temas asociados del negocio de hecho incluso les ayudamos a encontrar un tercer partner más orientado al negocio porque al final el tema es intentar detallar las carencias que pueda tener al final la compañía y ayudarle a solucionarlas. Normalmente las compañías son pre-revenue o sea no están facturando todavía pero que sí ya tienen un cierto prototipo avanzado. No es un PowerPoint con ideas un poquito más. Bueno aprovecho que está David te voy a hacer una pregunta habéis hablado de Hadoop ¿tenéis previsto extender a algún otro framework? Sí básicamente hemos empezado ya con Spark básicamente reaprovechas una parte importante de lo que hemos hecho y la idea es con el tiempo irlo extendiendo a otro tipo de frameworks pero sí Spark está está en el horno ya digamos no hay números públicos pero está está en el horno. Ok muchas gracias Xavier una para ti ¿qué impacto tiene en el mundo laboral el sector startup? Yo creo que lo más destacable ahora mismo es la retención de talento hay mucho talento en nuestro propio país que en los últimos años pues le ha dado por irse fuera no sé por qué y creo que el mundo startup está siendo como el gusanillo que dice hombre en mi casa estoy muy bien este proyecto parece interesante no necesariamente cobro mucho pero pero es muy interesante y al final es un poco poner en una balanza qué es lo que uno quiere hacer lo que le gusta o quiere mucho dinero ahí es donde retener ese talento creo que es algo destacable que están consiguiendo las startups muchas gracias la última si hay alguna si no damos ya por finalizada esta sesión pues muchísimas gracias a los ponentes gracias aplausos 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 aplausos